Es mexicano, nopal es guerrero, de donde viene el viejón José es su nombre, el compa gordo su apodo, a quien que usó dondejas no verá haciendo billetes, el negocio le gustó Bueno pa' tratar, junto con la F, dólares nos venganar, con el DRH y el güerito firme está Y aunque estén ausentes, su gente está al pendiente, rápido el tiempo pasa Bueno pa' cambiar, por toda la H, tiene gente pa' accionar Y el que lo traiciona, es mejor ni para qué hablar Así es el sistema, y el que la caga hasta ahorita, pues la tiene que limpiar Le gusta gastar, las armas, los carros, son los costos que se dan La belleza de las mujeres no domina Le gustan hermosas, comporte donde pasea De Justón a Califaz No es cualquier gallo, manos lo respetan, perro grande es el viejón Saludos al perrito y su gente anda al millón Se va el compa gordo, el deber lo está llamando Y a guerrero un abrazo ¡Gracias!